Decenas de personas foráneas realizaron una protesta en las afueras de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, bajo el argumento de que no han podido votar en las casillas especiales designadas para tal efecto. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, a través del presidente Sergio Bernal, informó que las boletas electorales de las casillas especiales ubicadas en el área metropolitana se terminaron, debido a que solo contaron con 750 por cada una. No obstante, señaló que podrían ir a ejercer su voto a otra casilla especial, como las que se encuentran en Linares y Montemorelos. Con información e imágenes de Víctor Álvarez, corresponsal en Monterrey, Notine.